Un sentido homenaje realizó la plenaria de la Cámara al representante Germán Navas Talero, quien después de 24 años de trabajo legislativo se retira de la corporación. La plenaria en pleno acompañó el homenaje que la representante Caterin Miranda lideró para honrar el trabajo legislativo del congresista Germán Navas Talero por sus 24 años de servicio a la corporación. A nuestro gran amigo y maestro Germán Navas, quiero hacerle un homenaje de parte de todo el país y de parte de las bancadas de todo el Congreso de la República por entregarnos sus ideas y propuestas, por enseñarnos a luchar contra la corrupción, por brindarnos las herramientas jurídicas para enfrentar algunos monstruos amañados en el poder. Germán Navas, usted dignifica la profesión de ser congresista. Es una persona que aprendió a entregar conocimiento Lo quiero felicitar por dar un muy buen ejemplo y que este es el ejemplo de que a pesar de que tengamos ideologías distintas, podemos reconocer en el otro sus valores, sus principios y su buen trabajo. Deja un legado de conocimientos, debates, análisis y consejos para los futuros legisladores. Que cumplan con su obligación, que cumplan con sus horarios, que no vendan su conciencia por un tamal y por un cargo, que vengan a hacer aquí lo que prometieron en la calle.